Música Hola amigos, aquí vamos rumbo al, al, este, a, vamos a Valle, a Liana, pero vamos a, vamos a pasar por el cubo, aquí está la virgencita, aquí está la virgen de San Lucas, la virgen de Guadalupe, ¿no? ahhh, para la virgen de San Lucas, 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 la vir Que vamos amigos, por primera ocasión, vamos, nos faltan como 40 minutos para llegar, saludos para todos, nos estaban comentando que está por acá, Villa Hidalgo, El Guayabo, ¿cuál otro? No sé, hay que nos comenten ellos, hay por ahí, comentenos, bueno, ya va a haber, porque ya tiene hartos, hay chiquitos, ahí comentenos ustedes, que otros lugares hay, nosotros la verdad no conocemos. Hemos venido a Villa Hidalgo, pero más adelante no, parece que está Santo Tomás, y no sé cuáles otros más. Así es muchachos, pues aquí vamos, saludos para todas las familias de por acá, de estos rumbos, saludos cordiales, a nombre de nuestra página Chiro A Informando, les mando un fuertísimo abrazo. No sé qué rancho sea aquí, muchachos, ahí comenten ustedes, que están mirando el en vivo. ¿Cómo se llamará aquí? ¿Preguntamos? ¿Cómo se llama aquí este ranchito? El Escondido. El Escondido, ¿y luego qué sigue? El Remance. El Remance. El Cubo. Ok, gracias, eh. El Escondido se llama aquí muchachos, luego sigue el Remance, y luego sigue el, pues, el Cubo. Ahí va, ahí va, ahí va una pasajerita que va para Galeana, creo, ¿no? Sí, es muchachos, saludos para todos los que nos están mirando. Desde El Escondido, aquí es El Escondido. Ahí está la pasajera. Ah, preguntale, ¿para dónde va esa pasajera? Sí, Valle Galeana. ¿Para dónde va la pasajera? ¿Para Valle Galeana? Para Valle, hermano. Para allá voy ahorita. Órale. Para allá voy, que falleció una señora allá. Ah, sí. Allá voy ahorita, está lejos, todavía falta... Sí, está retirado. Ok. Diga algo, señor, del Progreso, diga. Ahí, señores, ¿de dónde es? Del Progreso. Del Progreso, oiga, ¿cómo se llama? Reinaldo. Reinaldo Figueroa. Párate, pues, diga algo. Allá, para que lo vean sus hijos. Exacto. Allá, para que lo vean sus hijos, don Reinaldo. No, 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 ya, porque... Ok, que le vaya bien, pues. Entonces, allá nos vemos en Valle Galeana, dice aquí la pasajerita. Ándale, mucho gusto, hermano. Dale, hermano, buen día. Allá nos vemos. ¿Qué tal, hermano? Ándale. Bien, muchachos, aquí vamos. A ver si no se les da pena salir a la cámara. Así es esto. Saludos para todos los que nos miran en YouTube. Saludos, saludos cordiales, amigos. Allá en Estados Unidos y en diferentes partes de la República Mexicana. Aquí andamos en el municipio de San Miguel Totolapa, creo. Al parecer, sí. Como que hubo, pero es este... Hay muchas calabazas, mira, talamayotas. El escondido, ahí. El escondido. Arcele. Escondido, California. La otra huerta, mira, acá hay muchas huertas de mango. De acá baja todo el mango altamirano, yo creo. También para allá hay huertas. Este baja a Arcelia, yo creo. No. Arcelia, San Miguel Totolapa. San Miguel Totolapa. No sé qué pasión de ahí. Ah, ya se acabó. Pero está mejor que la de allá de San Miguel Totolapa. Ah, claro. No sé qué pasión de ahí. Los voy a amar, ya. Mira, ya llegamos al escondido. Ya pasamos el escondido. No, Ale, de remance. 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 Bueno. No, aquí vamos muchachos, ya estamos llegando, aquí ya está el cubo, aquí ya vamos entrando al cubo. ¿Ya empezamos el remance? Sí, sí. ¿Cómo sabes? No, no, mira, está el remance ahí. Ah, no, 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 yo creo que aquí es el remance. No, no, está el remance, fíjate que no hay ningún remance ahí abajo, yo decía así. Sí, es verdad. Ah, ya se ve perfecto. Sí, muchachos, aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos a ver un poco de remanque. Remanque, ¿será remanque aquí? El cubo, ahorita te digo, si pasamos un puente sí es el cubo, o a lo mejor solamente que sea el remanque antes. En 200 metros gira a la izquierda. El puente, es el puente. Porque acuérdate que el cubo se ve como muy habitado, como ya más, con más negocios. Gira a la izquierda. A la izquierda. A ver. ¿Por qué? Aquí. Ah, sí, sí, es el cubo. Ahí está el cubo. Pregúntale. Buenas tardes. Ahí va uno. Sí, aquí es el cubo. Continúa durante 5 kilómetros. Sí, sí, aquí es el cubo. ¿Un tubo? No. Buenas tardes, vaya. ¿Aquí es Villa Hidalgo? Sí. ¿Y luego qué sigue? ¿El Guayabo? El Guayabo. ¿Por aquí? Y luego, ¿qué sigue? Valle Galeana. Valle Galeana, grande. ¿Santo Tomás? Gracias. Santo Tomás. Hoy, Santo Tomás está después. Yo creí que estaba antes. Mira, ¿quién es donde le copas? ¿De qué era? ¿Dónde está mirando? A ver. ¿Dónde está mirando? Aquí viene Nancy. Aquí viene Chiro, córrele. Aquí viene la que anda buscando Nancy. ¿Quién es el que debe? Cienco meses que no paga eso. Aquí viene, aquí viene el deudor. Mira, va la bocina. ¿La bocina? Ajá. ¿Pollo? Mira el cubo, ¿ves? Voy a expresarme. Vaya, santa. Para que la uva 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 la uva. Se le avisa a todas las personas al vuelo general que guste comprar pollo, pollo grande y gordo, pechucas enteras grande, le vende el amistad o entero del pollo a las tiendas que gusten. Mira aquí en la verdura fresca, frutas y verduras en el techo. Por allá es donde fuimos. O doña Petra, vayanse al pollo, pollo grande y gordo. Es una tortillería. Te digo que aquí se me hacía más. ¿A qué? Una tortilla. Con un pedazo de queso fresco. Es una tortilla de mi moneda. Ya andamos en el Cubo Guerrero. Sí. Ya está más grande. Más habitado ya. Vean los bochitos de la escuela. Chocorritas. El guayabo. El guayabo. El guayabo. Nada más. Y luego... Y ya está este... El otro rancho donde vamos, ve. Vienen uno, mira. Del Cubo. ¿Qué dicen muchachos? ¿Cómo andan? Bien. ¿Y aquí son del Cubo? Sí. Órale. Soy Chiro. Ahí informando. Ya me han escuchado de nosotros o no? Poco. Poco. ¿Qué dicen? ¿Vienen del potrero? Sí, andamos del potrero. Venimos de cortar leña. Es medio burioso el burrito todavía. No. Es que le quiere morder al otro burro. Ah, no se puede llevar con el otro. Sí, sí. ¿Qué le dicen a los paisanos que son de por allá, que están en Estados Unidos, que son de para acá? Los van a mirar en el YouTube. Sí, sí. Que no se olviden de su raza, de su gente acá, de donde salieron. Que no se olviden, ¿eh? Sí, acá donde nacimos, acá de los ranchos. ¿Cómo te llamas tú, premio? Yo me llamo Gavino Najera. Gavino Najera. ¿Y usted, don? Alejandro Orozco. Mándele saludos a sus hijos, don Alejandro. Allá lo van a mirar. Ah, pues. Me saluden, pues. Salud para ellos, ¿verdad? Salud para ellos. ¿Tiene tiempo que no mira a sus chavalos? Sí, tiene. Harto rato que se fueron para allá. ¿Dónde viven ellos? Uno, el mayor, vive en California. En California vive su hijo mayor. Ajá. ¿Y otros en Dallas? En Texas. Ajá. Ah, la verdad. Sí, Alejandro. Aquí le vamos a dejar la tarjetita para cualquier cosa. Mira. Ahí es donde vamos a subir el video. Sí. Ahí para que se reparta una cada uno. Me llamo Chiro. Chiro informando. ¿De dónde vienes? ¿Del Tamirano? Sí, sí. Voy para Valle... Galeana. Valle Galeana. Ajá. Bueno, muchachos, pues me dio gusto saludarlos. Que Dios los bendiga. Igualmente, que le vaya bien. Ándele. Hasta luego, eh. Ándele. Vaya bien. Ahí está don Alejandro. Van en su burrito. Con este... Con el otro muchachito. ¿Cómo se llama el otro muchachito? No recuerdo su nombre. ¿Qué me dijo, ah? Sí. Dice el guayabo. Ahí está el letrero. Dicen. Santo Tomás. Temitz. Temitzko. El guayabo. Santo Tomás. Temitzko. Temitzko. Está grande. Mira. Ya viste esta casa. Todavía hay. Casitas. Esa ya es la zona. Ya no hay nadie. Todos estos guerreros, muchachos. Municipio de San Miguel Totolapan. Aquí vamos. Aquí vamos. Aquí vamos. Putones. Para todos los que me están mirando. A ver qué tal les gustarán. Vamos. Vamos a ver. Hola. Mira los lequeajes de allá. Acabamos. Vamos. 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 15 minutos. 15 minutos de Hidalgo a Galeana. Ajá. No. Nos falta el guayabo. Por eso creo que hasta 15 minutos para llegar hasta donde vamos. No. No. El guayabo va a estar antes. Ajá. Aquí está ahí. Aquí está espacio. Entra en el barrio. Vamos. Tiene un barrio. Tiene harta agua. Gracias por ver el video 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 ¿Qué dice? Oiga ¿Cómo se llama aquí el ranchito? ¿Cómo se llama? María Guadalupe ¿María Guadalupe se llama usted? ¿Se llama María Guadalupe? 20 ¿Y de aquí vive? No, soy de allá ¿De dónde? De Ceibas Ok Muy bien doña María Voy para Valle ¿De dónde son ustedes? ¿De Altamirano? A Altamirano Andale pues doña Guadalupe María María Guadalupe Andale hasta luego Sí Ahí está la otra señora Andan trabajando ¿Qué andan trabajando el señor? El burrito Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo se llama aquí? Guayabo El guayabo Andan chambeando Acaban de moler Están desgranando Oh, están desgranando Soy Chiro, diles Soy Chiro Ahí les dejo Mándale saludos A sus paisanos Que lo van a mirar ¿Dónde? Mándale saludos A los paisanos Que lo van a mirar En el video Está bien, gracias Está bien, gracias Dale una tarjetita Y el guayabo El guayabito En 200 metros Gira a la derecha ¿A poco? No, no ¿Qué es el guayabo? Ahí La arroyeta Oh, la estoy bien cerquita Ahí está la arroyo Gracias, está cercano La arroyo del guayabo Mira a la derecha Mira a la derecha Vamos a guayabo Florieta de San José Ajá Florieta de San José Camino de Santo Tomás Santo Tomás Gira a la derecha Aquí, ¿no? Para acá Continúa durante un kilómetro Ya vamos a llegar casi Es el guayabo El guayabo Ajá Tomó su guayabo Voy a ver otras guayabas Aquí Ándale Sí, sí El guayabo Y guayabas Dulce Ajá ¿Qué es ahí? El guayabo La escuela Se acabó el guayabo Ya casi llegamos Ya faltan como unos 10 minutos A ver que llegara Vale Galeana Vale, Galeana Acá viene la pasajera Ajá Ahí estará tiradita Pero como ya van todos los días Ya se les hace cerquita Yo creo Arcelia No van a estar mirando Ajá ¿Dónde irá Arcelia? En 400 metros Vamos a girar a la izquierda ¿Vale que es el panteón? Ajá No sé si este sea el mismo de allá No No creo No, no No, este le deberá tener su vida Trabaja Ajá Ahí están sus seres queridos Ajá Ajá Oh, ese rote Gira a la izquierda A continuación Gira a la derecha Gira a la derecha Continúa durante un kilómetro Continúa durante cuatro kilómetros Uno, cuatro, pues, amiga Yeah O Id Santo Tomás, amigos Santo Tomás, ya llegamos Nosotros vamos a Galeana Pensé que Santo Tomás estaba después Pues, no sé ¿Qué crees? ¿Que mi vecina es de aquí? ¿A poco? De Santo Tomás ¿Cuál vecina? La mamá de Susy ¿Allá en Francir? Uh-huh Bueno, le saludos a tu vecino Desde acá, de Santo Tomás Saludos para Susy Acá viene a visitar a su abuelita Veda La Susy ¿Qué? ¿Qué? La vecina ¿La que es de aquí? Es su mamá, doña Lupe Lupe, entonces Buena Lupe Mercado Perfecto, nos vamos a quedar con Ella está ya En 400 metros, gira levemente a la izquierda Pero bueno, si es de Santo Tomás, pero no tiene ancho No será para allá para adentro, mira Uh, está la flecha como que sigue más adelante nada más Pero mejor estuviera a la izquierda No, mira, Galeana ya No, Galeana Valle Aquí, mira Ellos van para allá Mira, bájale un poquito la cámara Como que la tienes muy arriba Se mueve Para allá de Santo Tomás, yo creo Kilómetro y medio Y ya nosotros pues vamos a Galeana ¿Qué es de Nuevo Galeana? No, es Valle Galeana Valle Es que... ¿Bien que nos dirige, Ler? Ajá Mi amiga Está en el mapa Este... Es que allá tenemos un Nuevo Galeana Guerrero Ajá, y este es Valle Valle Galeana Saludos para todos Saludos Maximino Que eres de aquí hermano Bendiciones para ti Y para toda tu familia Maximino Tu familia De Maximino Saludos amigo Y saludos cordiales para toda tu familia Familia Eh... Jiménez Santa María ¿Verdad así? No Sí Sí Este... Este... Para don... Don Francisco Jiménez Para todos Su familia Eh... Es familia Jiménez Santa María Ajá Ya les saludos Gracias por invitarnos para acá Gracias a Maximino Saludos para tu esposa Para Erika Allá en Texas Los cordiales Aquí Ya vamos entrando aquí A... A tu rancho Amigo Amigo Maximino A... Valle Galeana Amiga Jiménez Gracias por la confianza Gracias por invitarme Por la primera vez Están cerquita las isuelas A... Ajá Es el plantel Y... Esta dice la primaria Sí Allá pasó una escuela allá atrás El plantel Colegio O algo de No estará grande No estará grande O... Eh... Y... Pues... No... No ficou muy grande Cómo sabes No está lakes Cómo estás Dijo que no se acerde Oh Ahí está la moto, esos blancos que se venden allí. Ah, muy bien, gracias. Gracias. A la izquierda. Ahí están muros blancos. Pues aquí ya vamos. Ya llegamos. Ya ha llegado. Mira aquí en el centro de Salón. Sí. Sí. Entonces, cuando le hicimos a toda su familia. Familia Jiménez, Familia Santa María. O era para allá. Para acá. Ah. Sí. 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 Sí, muchachos. Aquí ya llegamos. Ya llegamos a tu casa, Maximino. Sí. Sí. Sí, muchachos. Sí. Gracias. Sí, aquí ya se. Ya llegamos a tu casa, Maximino. Creo que todavía no han llegado con su mamá. Creo que no. Llegamos a tiempo. Sí, muchachos. Unido. Yo. Sí. Sí. She. ¡Suscríbete!